bienvenidos bienvenidos a esta primera edición de nuestro cafecito emprendedor de aje un verdadero honor poder tener este espacio inaugurar en este año 2022 este espacio con una invitada muy especial además a quien ya vamos a presentar pero contarles que este proyecto forma parte de las iniciativas 2022 de aje justamente de la asociación de jóvenes empresarios de aquí de uruguay que van a ser unas cuantas que ustedes van a ir enterándose paso a paso pero desde ya tenemos puesta toda la energía en que este cafecito emprendedor tenga varios episodios tenga varias ediciones y eso quiere decir también varios integrantes varios invitados no vamos a estar conversando todos los meses con diferentes referentes del ecosistema emprendedor de nuestro país la idea es poder visibilizar dar un espacio porque el ecosistema tiene mucho para contar y desde la asociación de jóvenes empresarios la idea es brindarle justamente ese espacio a quienes están trabajando en diferentes áreas del ecosistema emprendedor para conectar con la comunidad joven de nuestro país así que imagínense ustedes la emoción de todo el equipo que está trabajando detrás de cámaras preparando esto coordinando con los diferentes invitados y para poder llevarlo además en un formato que lo que pretendemos es que sea muy dinámico porque va a haber desafíos ya les voy a explicar bien de qué se trata esto tiene un tiempo y los invitados saben además que tendrán que cumplir con ese tiempo como para poder cumplir con el desafío decir bueno desafío cumplido en el día de hoy les cuento tenemos un desafío que es de preguntas y respuestas nuestra invitada en este caso va a recibir cinco preguntas y por cada pregunta tendrá un minuto para responderla o sea que en total en cinco minutos terminamos ese desafío de preguntas y respuestas y después también tendremos las preguntas de nuestros socios los socios de aje en la previa han dejado una serie de preguntas para poder hacerles llegar a nuestra invitada del día de hoy pero saben que sin más preámbulo les voy a contar quién es nuestra invitada en este primer episodio del cafecito emprendedor su nombre es ana laura trías ella es coordinadora de la red uruguay emprendedor licenciada en comunicación por la universidad de la república tiene un posgrado en recursos humanos y especialización en vinculación e innovación es importante además recordar que aje forma parte de la rue de la red uruguay emprendedor como está sana laura nerviosa de ser la primera bueno desafiada por lo menos así que no súper contenta felicitaciones por por este espacio que que le suma aje y nos suma a todos en el ecosistema y en nombre de toda la asociación de jóvenes empresarios darte el agradecimiento por por ser la primera la primera valiente en ser parte de este cafecito emprendedor y bueno si vos estás dispuesta voy a hacer un repaso por cómo es la mecánica de este desafío son cinco minutos y cinco preguntas así que vas a tener un minuto para responder cada pregunta y además con cronómetro esto es una es una organización fabulosa espero no romperlo desafío aceptado totalmente muy bien entonces vamos en este cafecito emprendedor vamos a compartir nuestro primer desafío de cinco preguntas en cinco minutos y comenzamos con la primera que es la red uruguay emprendedor bueno la red uruguay emprendedor es una red de instituciones que están presentes en todo el país y que apoyan emprendimientos o fomentan la cultura emprendedora la idea es que esas red esas instituciones articulen dentro de esta red y puedan dar un camino más sólido a al apoyo a los emprendimientos bueno una maravilla un poder de síntesis fabuloso paramos el cronómetro sobró tiempo andamos volando andamos volando me va a venir bárbaro para las próximas tenés tiempo a favor entonces tenés tiempo a favor bueno vamos con la segunda pregunta ana laura a quienes brinda servicios a quienes brinda apoyo la red uruguay emprendedor bueno es importante marcar que la red en sí misma no brinda apoyo sino que brindas los servicios a través de las instituciones que forman parte más allá de eso sí tenemos como algunas acciones grandes que algunos desafíos que nos marcamos como red y que lo impulsamos entre un montón de instituciones y entonces ahí sí salimos como más como con el nombre de la red por ponerte un ejemplo o dos tenemos un programa que se llamó impulso emprendedor que llegamos a más de tres mil personas el año pasado y que esperamos volver a repetir y bueno el portal uruguay emprendedor que en realidad es una iniciativa iniciativa interinstitucional para para fortalecer el ecosistema yo estoy estoy con con los compañeros de técnicos estamos sorprendidos porque viene el tiempo fabuloso a la laura fabuloso las respuestas puntuales necesito ese ánimo sí 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 acá estamos para darte ánimo tomarnos un cafecito para para despertarnos bien a esta hora y poder seguir adelante entonces vamos con la tercera pregunta de este desafío cuál es su área de acción dentro del ecosistema emprendedor hablando obviamente de esta red uruguay emprendedor bueno el área de acción de la red sin duda es articular en esto que decía articular entre todas las instituciones de del ecosistema a nivel nacional y ser la voz del ecosistema emprendedor uruguayo articular tenemos cierta trayectoria tenemos más de 15 más de 18 años de trayectoria que venimos articulando más o menos el objetivo se mantiene es ese conformarnos como como una red para brindar mejores servicios de apoyo pero por otro lado también teniendo como esa mirada territorial no si bien tenemos como este objetivo grande a nivel país como ecosistema emprendedor uruguayo la idea de ser la voz del ecosistema emprendedor no podríamos hacerlo si no tenemos como esa bajada territorio ver que los los instrumentos funcionen saber cuál es el tener el termómetro con la gente y con quienes están emprendiendo eso es lo que nos posiciona como como la voz del ecosistema emprendedor uruguayo vamos a la cuarta pregunta de este desafío de cinco preguntas en cinco minutos cuál es la propuesta de la RUE para los empresarios jóvenes de nuestro país bueno seguramente los empresarios empresarias jóvenes de del país tengan más o menos los mismos dolores en algunas oportunidades las mismas lecciones aprendidas o otras la idea es que puedan acercarse al ecosistema que esto de emprender no tiene por qué ser en soledad entonces ahí lo que lo que decimos es conectando con una de las instituciones que tienen que ver con cuál se identifica más posiblemente aje los reúna como como en esa comunidad no eso es lo que lo que pretendemos y ahí que que acerquen se acerquen a todos los instrumentos de apoyo que existen a esa comunidad de instituciones y de otros emprendimientos que también van a llenarles el camino y por qué no también que demanden ciertos instrumentos de apoyo no porque generar instrumentos sin tener como ese contacto con con quienes los están aprovechando sería como un sinsentido entonces es súper importante el vínculo con con quienes están emprendiendo muy bien y ya ven que nos queda más de un minuto para responder la última pregunta o sea que venimos a la laura fabuloso para hacer la primera invitada estás dejando la vara muy alta con el poder de síntesis aviso vamos con la última pregunta de este desafío cómo puede contactarse un emprendedor con la red uruguay emprendedor cuáles son las vías para contactarse con ustedes está buenísimo esto porque en realidad durante mucho tiempo trabajamos en la red hacia adentro hacia la comunicación hacia las instituciones éramos las instituciones las que teníamos que saber que teníamos este espacio para articular pero en realidad también está bueno que los emprendedores sepan las personas sepan que contactando con una institución tienen el apoyo de todo este ecosistema de apoyo no de repente una institución no le va a poder dar apoyo en todas las etapas del emprendimiento pero sí puede derivarlos con otra institución que pueda seguir ese acompañamiento y darle nuevas herramientas entonces ahí nuestra nuestra plataforma por excelencia es el portal uruguay emprendedor que te comentaba hoy que es construido con todas las instituciones de la red donde están los contactos de todas las instituciones y además pueden encontrar una agenda cursos pero todos los programas de apoyo y demás o sea esa es nuestra nuestra plataforma por excelencia perfecto y nos sobró tiempo fabulos aplausos 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 a la laura fantástica desafío cumplido entonces desafío cumplido por la laura trías nuestra primera invitada del cafecito emprendedor pero todavía falta algo y es lo siguiente más allá de estas preguntas puntuales de las cinco preguntas del desafío nuestra comunidad de jóvenes empresarios a través de las redes de aje en los días previos a esta conversación contigo han dejado preguntas también muy interesantes a las cuales se han sumado otras preguntas generadas por nuestro equipo ejecutivo que vamos a compartir ahora si estás dispuesta estás preparada no no ahora ahora ya es más relax podés hablar todo el tiempo que quieras tranquila ya esa presión del cronómetro ya quedó atrás vamos con la primera pregunta entonces cómo podemos los empresarios aportar al ecosistema emprendedor es la primera pregunta que nos llegó a través de nuestras redes bien en realidad es un poco enganchando con lo que venía contando me parece que es súper importante no sólo que que se informen de las cosas que hay sino esperamos que nos demanden también no y capaz que esto que estamos proponiendo desde las instituciones está súper trillado no tiene ya sentido estamos en un contexto post pandemia donde lo que necesitamos son otros instrumentos otros espacios para conectarnos otras herramientas es es un poco eso de empezar a tener como esa esa temperatura eso esperamos de los jóvenes empresarios y empresarias y que se involucren mucho más en el desarrollo del ecosistema no esto no lo hace una institución o un grupo de instituciones sino que lo hacemos también con 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 las personas que están emprendiendo con las empresas con el sector privado en general entonces confiamos en que el ecosistema lo tenemos que integrar todos entonces por ahí va un poco es como el comprometerse un poquito y ser parte de que de que esto lo logramos juntos o no va a salir fantástico eso del compromiso está está muy bueno y es una puerta no que se abre entonces a través del propio compromiso para poder aportar muchas veces a veces uno piensa no pero ya hay tanta gente participando que voy a aportar siempre el aporte de cada uno es importante así que a animarse no bien perfecto qué tan desarrollado ves vos desde tu tarea en nuestro sistema nuestro ecosistema emprendedor acá en uruguay dentro del país bueno estamos como comparados siempre es como depende de con quién nos comparemos no y cada vez que 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 tiro un número desde uruguay siempre tengo que decir estoy hablando para afuera tengo que aclarar que somos tres millones y medio porque los números a veces son abrumadores en otros lugares y nosotros pero sin embargo tenemos como decía casi 20 años de trayectoria tenemos presencia de instituciones en todo el país las universidades todas tienen programas de emprendimiento tenemos hemos crecido en instituciones y también en en instrumentos de apoyo en programas de apoyo buscando darle apoyo a cada etapa del emprendimiento y no solamente en un en un en un lugar entonces se ha crecido como de manera sistémica y por otro lado también tenemos algunos resultados no bueno el año pasado que salió por todos lados la noticia de los unicornios ya tenemos nuestros dos primeros unicornios que también eso es como bueno capaz que decís dos unicornios argentina tiene seis si tuviéramos un índice unicornios per cápita andaríamos muy bien así que eso también nos nos presenta como bueno tenemos cierta madurez todavía tenemos que capitalizar y seguir madurando otro otro montón de cosas pero pero tenemos como un ecosistema bastante bastante desarrollado bueno hablando del ecosistema nuevamente ya en la primera pregunta mencionabas el tema de involucrarse de comprometerse no pero una de las preguntas que nos llegó fue qué tan colaborativo ven ustedes al ecosistema emprendedor te diría 6 con 9 porque es un es un índice el índice de colaboración lo tengo súper presente porque hace un par de años un equipo de investigadores del mit de lab nos hizo entre otras cinco ciudades de iberoamérica un estudio de los ecosistemas de innovación y bueno en realidad quedamos súper bien posicionados en índice de colaboración en general en general en general los ecosistemas más reconocidos ponerle un Silicon Valley un Singapur se reconocen por digamos por los recursos casi bueno es un los recursos son un pilar importante de los ecosistemas impulsa muchísimos emprendimientos no es el caso la principal característica de nuestro ecosistema pero otro pilar súper importante era la colaboración y ahí quedamos súper bien posicionados nosotros de alguna manera la noticia no fue como una novedad creo que por no sé si es por tamaño por cultura país tenemos como en nuestro ADN esto de colaborar tenemos además hasta como el cliché siempre decir acá en Uruguay nos conocemos todos pero sin embargo lo que sí es una novedad y que tenemos que capitalizar internalizar y hacer de eso un valor es esto es súper importante o sea no es solamente así en Uruguay nos conocemos todos en Uruguay nos conocemos todos y tenemos la capacidad de levantar el teléfono seguro conoces a alguien del otro lado y a un emprendedor eso le implica ahorrarse un montón de tiempo gastos burocracias y demás cuando vos lo pones en contacto con otra persona acá es muy fácil cuando identificas a alguien y decís ah ahí no sé por ejemplo en la intendencia de flores sos de flores en la intendencia de flores te pueden dar información esa persona se para en la puerta de la intendencia y no sabe mucho dónde ir nosotros lo que hacemos es tenemos el teléfono de la persona que le puede dar ese contacto ese apoyo y demás y lo mismo pasa a nivel en etapas más desarrolladas donde de repente tenemos como menos niveles de apoyo en temas de financiamiento por ejemplo no somos los más fuertes sin embargo siempre encontramos y en las redes de inversoras también lo plantean esos contactos apropiados para poder seguir dándole apoyo a un emprendimiento entonces bueno en índice de colaboración estamos súper bien nos queda esto de capitalizar eso como como un valor y realmente hacer que explotemos exponenciar eso que sería buenísimo por supuesto y para cerrar tenemos una pregunta que en realidad vendría a ser como una presentación pero la dejamos para el final porque así llegó también en a través de nuestras redes la pregunta es que es el comité ejecutivo de la rube quien lo integra alguna pista ya dimos hoy al comienzo y cuál es su objetivo o sea que sería como un cierre presentación esto que te pedimos perfecto 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 me vas a hacer jugar capaz que un poco de memoria espero que no pero está buenísimo porque esto de que la red uruguay emprendedor tenga un comité ejecutivo lo que nos plantea es es como una instancia más o una muestra más de esta madurez como ecosistema que estamos teniendo no si bien como decía tenemos como 15 años 18 años de trayectoria en realidad hace poco empezamos a bajar todo esa ese camino recorrido a procesos de trabajo a definir una gobernanza a empoderar mucho más a las instituciones que conforman la red y que y que y que todo el conocimiento que hay en las distintas instituciones a veces con mayor trayectoria en la red y otros con menos que que digamos fluya a través de esa red como como esperamos que sea una de las cosas que se planteó es tengamos un comité ejecutivo que va a ser esta gobernanza de la red un poco para que tiene como algunos lineamientos estratégicos y otros más ejecutivos justamente de hacia dónde va o debería ir nuestro ecosistema emprendedor y esa ese comité se elige año a año entre todas las instituciones que forman parte de la red hay quienes con total compromiso dicen quiero ser parte de ese comité tengo para aportar y entonces se postulan en una asamblea general digamos con presencia de todas las instituciones elegimos quienes van a ser las instituciones que representen esa esa red siempre tratamos de que justamente ese comité ejecutivo sea un reflejo de la diversidad de instituciones de tipo de instituciones de territorio de instituciones públicas y privadas que en realidad tenemos en la red entonces hoy tenemos presencia de el gobierno nacional está ande y ani que de hecho son un poco las instituciones que que generan políticas políticas públicas en temas de emprendimiento ellos están en el comité ejecutivo están las incubadoras representadas por jeppián que es de salto así que ahí también representan al interior rabbit y la incubadora ingenio que es de las primeras instituciones en nuestro ecosistema tenemos por el lado más de asociaciones empresariales o cámaras comerciales tenemos la cámara de comercios y servicios del uruguay y aje la asociación de jóvenes empresarios y por el lado más de organizaciones civiles tenemos a decen que trabaja con el público digamos más joven con estos que nosotros queremos como empezar a sensibilizar en etapas tempranas y social lab eso serían los las 10 instituciones que son un 10% del total de la red y que hoy conforman el el comité ejecutivo orgullosísimos de que aje sea parte y que y que haya asumido este este compromiso del que hablábamos hoy más temprano bueno a laura nosotros queremos también agradecerte el haber asumido el compromiso de ser la primera invitada de este cafecito emprendedor organizado por la asociación de jóvenes empresarios ha sido un verdadero placer muchas gracias por toda la información que ha compartido las respuestas que ha dado las preguntas que han llegado a nuestras redes y por salir airosa de nuestro desafío de los cinco minutos así que muchísimas gracias gracias a ustedes y éxitos para todos los que vengan muchísimas gracias a la laura bueno cerramos así esta primera edición la primera entrega el primer episodio como quieran llamarlo de este cafecito emprendedor con todo el entusiasmo con que aje la asociación de jóvenes empresarios se encara este año 2022 con muchas propuestas para llevarles valor y llevarles también la información acerca de estas redes de emprendedores del ecosistema emprendedor de nuestro país desde el cual hay mucho para informar y como decía ana laura también muchas puertas que se abren para poder participar nos encontramos en el próximo cafecito no